Uno de los mayores problemas que tenemos respecto al coronavirus, al COVID-19, que es la enfermedad, es que muchas personas que fallecen tienen enfermedades preexistentes. Entre ellas, por ejemplo, está el tema de la obesidad. Hay muchos factores, pero uno de ellos determinantes es justamente este, ¿no? Y que además te lleva a tener otra interpretación, obesidad y jóvenes, que ha pasado. Hay gente que ha fallecido por estos factores. Entonces, está con nosotros en la línea la doctora, Georgina Fresia, es licenciada y nutricionista. ¿Cómo está? Bienvenida a Exitosa. Qué gusto escucharla. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, Georgina. Bueno, no sé si has escuchado lo que dije de manera inicial, el tema de la obesidad y la enfermedad, el COVID-19, como factores para desencadenar, por ejemplo, la muerte. Sí, efectivamente, uno de los grandes factores que está volviendo muy repetitivo en los casos del COVID-19 son antecedentes de pacientes o personas que tienen obesidad, problemas de sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial. Y el que más más está resaltando es el tema de la obesidad, ¿no? Exacto. Esta es una enfermedad nueva que se analiza, que se estudia todos los días. Hay avances importantes y recomendaciones que la OMS hace, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la alimentación saludable es fundamental. Ahora, ¿cómo luchar contra la enfermedad, contra el COVID-19? Lo sabemos perfectamente. El tema es aislamiento, distanciamiento, además de ser muy escrupulosos con el tema del lavado de las manos. En el caso de la obesidad y en este tiempo de cuarentena, por ejemplo, ¿cómo batallar con esto? Bueno, principalmente el tema de la obesidad son dos cosas fundamentales. La actividad física, el cual, si bien es cierto, en casa no vamos a poder contar con las mancuernas o con las pesas para poder hacer ejercicios como cuando estábamos acostumbrados a ir al gimnasio. Pero podemos adaptarnos, ¿no? Con bidones de agua, trabajar con la silla, con cosas que nos puedan permitir hacer algo de actividad física y estar en movimiento. El poder realizar la higiene en nuestro hogar es una manera también de hacer cierta actividad física que lógicamente no va a demandar un gasto energético mayor como el que estábamos acostumbrados cuando íbamos al gimnasio. Y la otra parte es la alimentación, ¿no? Manejar los niveles de estrés, la ansiedad que conlleva a estar picando alimentos que en muchas ocasiones no son saludables, ¿no? Porque cuando aprovechamos de hacer la lista de compras e ir al supermercado, por ahí vamos a escoger papitas fritas, gaseosas, y esos alimentos no son saludables para nosotros mismos. Sumado al inactividad o a la poca actividad física y al sedentarismo que más vamos a estar en casa porque hay muchas personas que llevan un horario, digamos, no adecuado, ¿no? Porque no duermen sus ocho horas, que van a dormir a las dos, tres de la mañana, toman el desayuno a las diez, once de la mañana, almuerzan a las tres, cuatro. Entonces es un desorden que si la persona no empieza a organizar sus tiempos de comida, sus horas de sueño, que también es un factor muy importante en el tema de la obesidad, no vamos a poder manejar bien nuestro peso y poder ganar la energía necesaria para poder trabajar durante el resto del día en casa, ¿no? Porque aún así en casa hay muchas cosas por hacer. Entonces es cuestión de que podamos organizarnos, organizar nuestra alimentación, el consumo de frutas, de verduras. Nos encontramos ahorita en la semana de las frutas y verduras, entonces es una buena opción para poder a las frutas, verduras a las que tenemos accesibilidad, poder consumirlas como la mandarina, la piña, el plátano, entre otros, ¿no? Bueno, importante, no sabía yo que era la semana de las frutas y las verduras y para eso también hay que tener cuidado en cuanto a la selección. No se trata de comprar frutas por comprar, o sea, las frutas tienen azúcar y la azúcar a veces en exceso también genera problemas de obesidad. O sea, claro, las verduras también tendrían que ser consumidas de manera adecuada, ¿no? O sea, esto pasa por una correcta selección, pero también por entender de que hay dos caminos, ¿no? Para la vida sana, ejercicio y correcta alimentación, que nos cuesta mucho, ¿ah? Porque así como tú lo bien indicas, o sea, yo veo gente que compra en los mercados y supermercados mucha, pero mucha fritura. Exactamente, la idea, cuando hablamos de frutas y verduras, si bien es cierto, existen frutas que tienen un alto índice glucémico, o sea, que son un poco altos en azúcares, lo importante es poder consumir frutas que nos van a hidratar y como qué tipo de frutas podemos encontrar. Tenemos la cantidad que la podemos consumir de manera moderada, la piña, la uva también que la podemos consumir de manera moderada por la carga glucémica que esta tiene. Tenemos también las mandarinas, el melón, la pera, entonces arándanos, ¿no? También que son frutos que dentro de nuestras posibilidades económicas, tomando en cuenta eso hoy en día, también tenemos que escoger bien estas frutas. El plátano también puede ser una buena opción que nosotros podemos consumir, pero no vamos a comer una mano de plátano, ¿no? Podemos comer un plátano al día y hacer una buena combinación con el salvado del trigo u otros aliados. ¿Cómo luchar con la ansiedad, no? Porque a la larga tú terminas comiendo por ansiedad y más aún en esta situación donde estás con constante incertidumbre. Bueno, primero que nada manejar un poco el nivel de estrés y eso lo vamos a dar, cuanto más ocupados nosotros podamos estar, vamos a poder manejar esa ansiedad, ¿no? Hacer actividad física también nos va a permitir manejar un poco más esa ansiedad. Y mediante los alimentos, pues vamos a tener al plátano, las lentejas, el cual lo podemos incluir en nuestro almuerzo, en nuestra cena. ¡Qué exitosa! Podemos hacer una ensalada de lentejas, una hamburguesa de lentejas, un guiso de lentejas, un saltado de lentejas, ¿no? Bueno, vamos a tener el arroz integral, vamos a tener las nueces y en el caso de las nueces, pues tendremos que tomar en cuenta el tamaño de ese fruto seco para nosotros poder consumir todos tres sonoridades o un puñado pequeño de acuerdo al tamaño de nuestras manos, ¿no? Bueno, ahí están. Gracias. Bueno, por las recomendaciones, Georgina. Te pasaste. Estamos en constante comunicación contigo también porque esto tiene para rato todavía y hay que ejercitarse, pero también comer sano. Gracias. Gracias. Bien, ahí está. Y brevemente, las entrevistas tienen que ser más cortas, más directas. Vamos ahora a recibir llamadas de nuestro público. Líganse abiertas al 251-9424.